Hola muchísimo. Me encanta, me encanta. Mira, eso es lo que le escribiste y se lo tapó en el brazo. La foto de ella falta, sí. Listo. ¿Se pueden poner para la foto? A la banda. A la primera el brazo. A primera el brazo. Hola, Ana Claudia. Para la persona. ¿Qué? Sigue, sigue, sigue. ¿Qué quiere? Para la izquierda un poquito. Victoria, un poquito para acá, por favor, para la foto. Exacto. Listo. Y el tatuaje hacia acá, por favor. No, el tatuaje hacia acá para que se vea.